Música Elaburamos una muestra de la agrupación de pintores y escultores de Concepción. El tema es un tema libre. Esta agrupación de artistas es bastante antigua. Se gestó hace 48 años atrás. Este amor al arte nos ha permitido un desarrollo a nosotros como personas. Nos ha permitido ser mucho más felices, mucho más contentos. Y de vez en cuando hacemos un trabajo de difusión. Música Para poder enfrentar este nuevo mundo y seamos más felices es necesario desarrollar la creatividad. Que los seres humanos deberíamos encontrar, buscar nuestras propias aptitudes, encontrar nuestros talentos. En una universidad nosotros pensamos que estimula a los estudiantes a buscar sus propios talentos. El arte tiene además, no solo para el que lo hace, sino para el apreciador, podríamos decirle. Una acción en que activa la corteza cerebral y está relacionado con las emociones. De modo que el arte en sí produce bienestar. Y esto entusiasma a los alumnos. Y esto entusiasma a los alumnos.